Con la guataca en la mano y una colada en un pomo Así se agarra el sendero tarareando a Matamoros La pinta canta y nos pone el buey comiendo cogollos Iguana dando paleta agachadita en el arroyo Hay que sudar y a levantarse temprano Darle la mano al compadre pa' hacer un guajiro sano Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Robando my, rayando my, comiendo my Asando my, si te agarro, robando my, te doy blanque Rayando my, tacuyuyo, comiendo my guariván Asando my compay Dicen que hay piedras que vuelan, incluso no muy bajito Si le echo placa al conuco, si le echo placa al conuco, si le echo placa al conuco Se joden los meteoritos Y que he dicho sueldo y punto Que vi una rana con muelas Una gata con espuelas Y a sabrosona orinando Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Robando my, rayando my, comiendo my Asando my, si te agarro, robando my, te doy blanque Rayando my, tacuyuyo, comiendo my guariván Asando my compay Hay que sudar y a levantarse temprano Darle la mano al compadre Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Párate ahí, te voy a dar, robando my compay Robando my, rayando my, comiendo my Asando my, si te agarro, robando my, te doy blanque Rayando my, tacuyuyo, comiendo my guariván Asando my, asando my, asando my compay ¡Ay, madre mía! 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 ¡Ay, madre mía!